¿Qué es Guadalajara? Guadalajara es una ciudad que tiene que proyectarse al mundo y la zona industrial de Guadalajara no puede ser esto. Arrancar ahora sí una obra que pusiera verdaderamente a prueba este ejercicio de coordinación y de trabajo para demostrar que la figura del Consejo de Cooperación puede ser una de las soluciones importantes a futuro para resolver los problemas de infraestructura de la ciudad. Estamos arrancando un proyecto que queríamos los zapatíos desde hace muchos años poder ver a nuestra zona industrial con toda la infraestructura que merece. Esta zona que fue un lugar en donde se construyó mucho de la estructura económica de Guadalajara particularmente en lo que tiene que ver con el sector industrial que había con el paso de los años caído en esta realidad que vemos. en el abandono total. Realmente está muy deteriorado. Es un fraccionamiento de más de 50 años de antigüedad donde las calles se fueron haciendo por capas, cerrita, empedrado y luego unas capas de asfalto muy delgaditas. Andábamos parchando calles. ¿Qué nos dura una reparación? ¿Un mes? ¿Tres meses? 380 millones de pesos en donde la mitad de los recursos son del sector privado y la mitad son del gobierno municipal. Porque yo creo que no hay de otra. Realmente necesitamos hacer equipo y es lo que el presidente Alfaro ha venido proponiendo. Renovar más de 300 mil metros cuadrados de pavimentos este año. Vamos a sustituir las redes de agua potable y alcantarillado y vamos a dejar toda la zona industrial con iluminación, con tecnología LED. Vamos a poder tener una red de ciclovías en la zona industrial que nos va a permitir también ampliar los alcances del sistema de movilidad no motorizada. Y por supuesto vamos a renovar las banquetas porque queremos que la zona industrial sea un espacio de primera no solamente para los autos sino también para los peatrones, particularmente para los trabajadores de las empresas que están aquí asentadas. Realmente es una excelente oportunidad que está retomando esta administración de hacer mucho más obra con menos dinero. Que cuando la gente nos visite tengamos una zona industrial a la altura de Guadalajara. Es un día de fiesta para nuestra ciudad. El Consejo de Cooperación arranca una de las obras que va a marcar a Guadalajara por muchos años.